Hola muchachos, espero se encuentren super pero super bien Aquí estoy haciendo este video desde un Redmi Note 9 de Xiaomi Precisamente por el asunto que algunos dispositivos han recibido la versión MIUI 12.5 Y han tenido ciertas fallas en el sistema Algunas de pronto versiones, algunas funciones no están funcionando No están trabajando correctamente Y bueno, entonces yo quiero darte una solución Que también es un arma de doble filo ¿Por qué? Porque así como te llegó esa actualización Digamos que por error a tu dispositivo también puedes revertirla En el caso mío yo he revertido muchas veces desde el teléfono Claro está, esto no a todos les va a funcionar Porque Xiaomi es Xiaomi Vamos a ingresar a los ajustes Y luego acá donde dice ajustes adicionales Nos vamos acá donde dice requión Y yo siempre constantemente estoy rotando desde Colombia a India A veces pongo España o cualquier otro país Entonces tú vas a poner un país donde por allá la actualización Este totalmente diferente Por ejemplo acá en Suecia Y en este caso pues nos vamos a dirigir acá Pues a mí no me va a salir la actualización Porque ya yo recibí el Android 11 de esa forma Entonces tú vas a comprobar y te va a salir el Android 11 nuevamente O la actualización Si no te sale pues te va a sacar los tres punticos Y en descargar el último paquete Va a obtener la información Y le vas a dar en descargar ¿Qué significa esto? Que obviamente el dispositivo te va a descargar la versión más reciente Pero desde la región que has seleccionado Desde la región que has seleccionado Y de esta forma vas a poder instalar una actualización totalmente distinta Y corregir este error Ojo, este es un punto de vista que estoy planteando No necesariamente te va a funcionar No necesariamente debes de hacer esto En tu caso si se deshabilitó alguna opción Y lo consideras muy grave Pues ya requiere de un método de computador Anteriormente yo subí con un Xiaomi Mi A1 ¿Cómo desbloquear el bootloader? Y así poder precisamente instalar cualquier ROM Xiaomi tiene la per... ¿Qué era? Percularidad Xiaomi tiene la particularidad Que podemos instalar las ROMs modificadas O cualquier ROM personalizada Desde un computador Pero ya tú sabes que debes de desbloquear el bootloader Es un procedimiento Que lo puedes encontrar en YouTube Y si quieres pues más adelante Lo estaré subiendo yo aquí en este canal Pero más adelante No por ahora Entonces muchachos Este es el método La forma Desde el dispositivo que yo te ofrezco Para solucionar ese error Es un arma de doble filo Aclaro Porque como tú puedes instalar una actualización Que te funcione Como también otras que no te funcione Y esto pues hago la advertencia Que es bajo tu responsabilidad Es una posibilidad que yo te planteo Que no es absoluta Pero si tú quieres ensayarlo Bien Puedes Si te gustan los retos Ahí está la solución Dios te bendiga Hasta la próxima Amén ¡Gracias!